Esto es un poco de la vieja escuela Hola, por favor disfrute la música mientras conectamos Me la llevo pa' un party, un party de caleras De caleras en la playa, en la playa sin ropa Sin ropa, una se queda y se queda conmigo Conmigo pa' la casa, en la casa pa' la cama En la cama yo la caro, la caro y la beso La beso en el baro, en el baro a la cocina La cocina no es todo, pero repotequ esté Ella lo que quería quería que yo sampai bebé Ya, que por la ¡Qué chico chico, necesitas un poco de mi! Ahora si estas listas para mmmee ay papi qué rico tú ahora sí estoy lista para el chica quien necesita un poco en mi ahora sí estás lista para el ay papi qué rico tú ay a wíro pelado a wíro pelado hasta rastro pelado no te voy a preñarme yo estoy operado me gusta eso ahí cerrado apretao para ese booty del agua alado y mira es atrumbao guillao guillao Me tienes bien chulao, con los ojos virao. Déjame acomodito, pelao, pelao. Estoy como un Dorito, totao. Tu pose hagas de chimba. Tengo una gata que fumetea, baby, chinda. Yo agarro con las dos manos como una chinita. Ta-ta-ta-ta, juegas con lo que me guinda. Esto es sencillo. Déjame entrar a serio y me diga. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-arriba. Déjame entrar a serio y me diga. Me ven y me preguntan por qué habito caro. Tú no ves que yo soy caro. Qué lejos se nota que mi flow es caro. Que con nadie me comparo, yo lo llevo inormal. Me miran raro, pero a nada yo le paro. Yo sé cuánto valgo, yo sé que soy caro. Eh, yo pa' ti soy caro. Antes mami decía, tanto caro. Eh, esos tiempos se acabaron. Yo soy como Durán, yo la cojo y la palaro. Prr, como si pero no y paro. La regla yo la rompo y la reparo. Eh, yo sé que ese culo es caro. Lo mismo veo amor, eh, que debo guaro. Pero otra vez me preguntaro. Dale que nos vamos. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Lo repito. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Papi se prendió la vaina. Pero su cara es pancukera me dice que quiere perder Tra perriando Peerriando Dale dale Pellaqueo 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 Esta nena, está bien buena, ella se arregló pa' pasar la pena. Esta nena, se vuelve loca en todos los parties, lo desordena. ¿Qué es lo que quiere esa nena? Ella quiere bailar, ella quiere gozar, la blanca va a estar, el tupi va a vacilar, añulogí, ella va a pecar, en el mejor el guay, el party va a flotar. ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena? Más lentito, más lentito. Más lentito, más lentito. ¿Qué es lo que quiere esa nena? Ella quiere más, yo le doy más, muñequita linda, ven vaca. Si tú no vienes, yo voy, vaya. Ella quiere que la casuda, ella quiere. M-A-T-M-M M-A-T-M M-A-T-M Porque ella baila sola en la chicoreta y viva la pasada con la chicoreta porque la rompe la pinta en la jeta porque le tengo pepa que me mata y viva con ella porque ella es loca porque no es un chito que ella le brota con el cerebro, 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 con el cerebro Tú eres la que me toca los timbales, gustan, 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 tang, tang, sácalo me TAN, 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 TAN Que la fecha me busca pa' que le meta, bandida suertecita que a los novios no respeta Intensa como si tuviera dieta, que me pide candy yo le doy de mi paleta, que me pide candy yo le doy TAN, 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 TAN De mi paleta, de mi paleta, doy, patota, doy,otal, doy-to-otay, doy-to-tay, doy-to-tay ты-to-tay De mi paleta, de mi paleta, quin, paleta, quere la que me toca los timbales, gustan, 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 tant, sácalo me talento Ella sale a la disco en busca del bellaqueo, y yo soy su hombre Ella que yo fue a la amiga' que tambien le gusta eso, y nosotro somo tres La caita yo me ira pa' meter, del, este perro va a la pegar. La caita yo me ira pa' meter, del, la caita yo me ira. Sigueo. Sigueo, come on. La calle en busca de un par de piraña. Ella se hace veteran en mi campaña. Mientras estos bobos están pensando en Musaraña. De nada les sirve por lo bueno me acompaña. Dale y Julia, que es el calde, que es el calde. Dale y Julia, que es el calde con el cortaje. Dale y Julia, dale y calde, que es calde. La Cale que me deje el cande con el goltaje Mettiéndole de lleno al bandidaje Dale, brinqueme, brinqueme, brinqueme. escolito, rodito. packed dd. DaleOL ya tú sabe. Som energía a la narcota, mamasota. Dale, sin miedo, metele, cocorota. Que tengo estos cabrones corriendo de capota Y el que se ponga bruto, DJ Gordy lo explota Aquí comienza la sobadera ¿Quién quiere que te pinta? 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 Cuando llegué yo, ella me vio Con una mirada me insinuó Que estaba mala, bien mala ¿Quién quiere que le den con ganas? Esa chicha es mala, se cree mala Yo le voy a quitar las ganas Uy, la, 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 la Ay, lo tengo dulce Uy, la, 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 la Ay, lo tengo dulce Uy, la, 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 la Mala, se cree mala Yo le voy a quitar las ganas Sube, sube, partera Le gusta la carretera Si le pregunta a ella, dice que es soltera Si tú da chiquita con grandes caderas Si tú da piedras con boteras Yo no soy bonitillo, mami, como Lifonsi Todas las gatas se enamoran Gatas se enamoran Gatas se enamoran La que se enamoran, la que se enamoran La que quito, como conozco varios A ella le gusta agresivo Que la calienten con dembow Tú sabes que no me he quitado Dale más látigo A ella le gusta agresivo Que la calienten con dembow Tú sabes que no me he quitado Dale más látigo Uh, la, 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 la La discoteca se hizo para perrear Si tú quieres mami vamos a bailar En la noche yo te paso a buscar Tu papi no se va a enterar Esa es la nena de papi Que gusta todo lo nuevo Que dice la modelo Esa es la nena de papi La que le dice la modelo Esa es la que yo quiero